¿Puedes ser mi novio? Será un segundo. No eres un asesino en serie, ¿no? Depende. ¿A partir de qué número se considera en serie? ¿Cinco? Ah, entonces no. ¿Me has echado algo en la copa? Me lo he pasado genial. Gracias, gracias por salvarme. De nada. Sí, le hemos dado una lección. Sí. Aunque hay que reconocer que lo ha dado todo. ¿Paso es lo que me he perdido esta noche? Sí. Vaya. ¿Puedo llevarte a algún sitio? En realidad, me alojo aquí. Ah, sí. ¡Ay, Dios mío, mi marido! ¡Coya! Dame una razón para no matarte. Me he quedado en blanco. ¿Qué? Creo que deberías matarme. De verdad, me harías un favor. Si tuvieras la más ligera idea de lo que iba a hacer... Así que, mátame. Nos ha pillado. Primero, tú tienes que esperar a que ella me quite los pantalones. Y tú, dejar que me vaya corriendo. Así es como conseguís la pasta. Y uno nunca enseña sus cartas. ¿Y si eres tan listo, por qué has subido? Curiosidad profesional. Y me gustan las tetas. Todos salíamos ganando. Lo he hecho genial. Por favor, eres muy mala. Focus. 27 de marzo en Cines.